Escuadrón Bravo de Spectrus de los Hijos de Coral Misión asaltar Plataforma Espacial Confederada Orbita Alta Capital Confederada Mundo Tarzones Vamos a ver Este es el ataque a la plataforma Con el que va a hacer que... Bueno no, de hecho los 100 emisiones ya están colocados Así que vamos a ver que pasa Porque lo de la plataforma era lo de antes Vamos a ver Colocarlo en los 100 emisores Mientras Nosotros distraíamos A la plataforma Cinemáticas de los 90 Cinemáticas de los 90 Plataforma confederada verificada y fijada Todo tuyo Harry Como una baliza el poder combinado de los emisores sí Llegó al último rincón del sector Terran Atrayendo a billones de Zergs al Capitolio y el mundo de Tarzones Los Zergs sobrepasando las mejores defensas de la confederación Procedieron a devastar los mayores centros industriales y ciudades Matando a confederados indesantes Por igual supongo Porque si atacaron también las ciudades el planeta entero Nuevo Gettysburg A nave comandante imperio manteniendo el perímetro orbital sobre el Capitolio del mundo confederado de Tarzones Hemos captado varias docenas de naves de guerra a protos descendiendo hacia Tarzones Parecen dirigirse en el rumbo directo a la primera colmena CER Van a limpiar el planeta Si ellos luchan contra los CER Los confederados podrían escapar Me voy a enfrentar a los protos Envía a la teniente Kerrigan con una fuerza de ataque para luchar contra los protos El Capitán Reynor y el General Duke Se quedarán en la retaguardia con la nave de mano Primero vendes a todas las personas de este mundo a los CER Y ahora nos pides que luchemos contra los protos Me parece que has perdido la razón ¿Vas a mandar allá abajo a Kerrigan sin refuerzos? Tengo absoluta confianza en la habilidad de Kerrigan para luchar contra los protos A mí me huele mal esta Y una mierda Kerrigan Exactamente ¿Estás escuchando eso? Lo escucho Y voy a bajar Me huele muy mal No sabe lo que está haciendo No le puedo abandonar ahora Qué raro Nunca te imaginé como mártir de nadie O sea, vale Yo obviamente sé todo lo que pasa, ¿no? Pero viendo solo esto sin intentando olvidar el resto Yo pensaría que Arturus Como tanto Reynor como Kerrigan Han mostrado desacuerdo con algunas de sus últimas decisiones Básicamente lo que va a hacer es deshacerse de Es raro porque Reynor también ha estado en contra Pero no se lo ha hecho a Reynor O sea, va a enviar a Kerrigan sin refuerzos para luchar contra los protos Ok, pues supongo que Vamos a pinchar muy fuerte Se me ha olvidado leer los objetivos pero están en la baja izquierda ¿Qué estás haciendo esto, Kerrigan? Mira, conozco tu pasado Quiero decir, he oído los rumores Sé que tú formabas parte de esos experimentos con los Zerg Ese men vino y te salvó Pero tú no le debes nada Diablos, he salvado tu trasero cantidad de... Jimmy, deja tu rutina de caballero en brillante armadura A veces te va, pero ahora no, ahora no No necesito ser rescatada Sé lo que estoy haciendo Los protos vienen a destruir todo el planeta No solo a los Zerg Lo sé porque... Bueno, lo sé Soy un fantasma, ¿recuerdas? Y cuando acabemos con los protos Ya veremos qué hacemos con los Zerg Anturus aparecerá Sé que lo hará Espero que tengas razón Yo también Vale, entonces... ¿Dónde están aquí los putos minerales? Aquí Vale, pues... Vamos a leer los objetivos Porque no los he leído Antes de empezar la... La... ¿Pantaja? ¿What? Ojo, qué lento Objetivos de la misión Terra 9, Nuevo Gettysburg Aniquil a la flota de productos invasora Todos los edificios Zerg deben sobrevivir Todos los edificios Zerg deben sobrevivir O sea, tengo que proteger a los Zerg ¿Ok? Cargando deben sobrevivir todos los edificios Zerg Y aniquil a la flota... La flota protos invasora O sea, que tengo que defender a los Zerg Supongo que me atacarán igualmente de mientras los Zerg También, así que... A sus muertos Tengo que defender a los Zerg No recordaba yo Esto no lo recordaba, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Tú, 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 tú Payaso, payaso, ¿qué haces? Puto Zerg de mierda Que te tengo que defender Hijo de puta Sí, ya lo sé Arturus Pero si me están atacando ¿Qué te digo? Bueno, sí Ojalá No sabía que estaba el Zerg ahí, ¿sabes? O sea, tengo que proteger Todos los putos edificios Zerg Bueno, no me hacen ni puta gracia O sea, bastante tengo Con protegerme a mí mismo Como para proteger a alguien Que sin mi acerco me va a atacar O sea, no me hace Mucha ilusión Y es que te atacan los hijos de puta O sea, te envían Estos no distinguen Estos no puto distinguen No puto distinguen Vale, vamos a hacer una refinería Rápidamente Están atacando también por abajo O sea, mientras me defiendo de ellos Pero a la vez los defiendo de los protos Tengo que Acabar con los protos Con la flota protos Y siguen enviando y enviando Y enviando Así que Mis marines están a punto de caer Por debajo de la rampa En Starcraft 1 Tiene posibilidad de fallar disparos Así que Joder La misión Normal que sea una de las últimas Vamos a enviar al buitre De hecho vamos a enviar Todo Vamos a poner el rally point por aquí Voy a aprovechar para leer también un poco el chat Mientras que Antes no lo leí del todo Y se me está acumulando ¿Qué pasa en el blit? Muy bastante Realmente Eso no lo leí Espera cuando empezó El modo campaña es Dios La historia es la polla La historia de Starcraft 1 es la polla Me lo cancelaron con la lista Exclamación lista Y lo ascendieron Así que tenemos que hacer todas las campañas Ojo, me ha tirado Esto es Fungal en Starcraft 2 En Starcraft 1 Creo que lo tiraba la Queen Pero no Creo que no se llevaba Fungal en Starcraft 1 Tengo que conseguir la producción de civis Aquí la putada Es que no puedo atacar al Zerg Tengo que defenderlo Tengo que defender al puto Zerg Y eso es una puta mierda Porque como me ataca ya la flota protos Estoy jodido O sea, si viene la flota protos Y se carga al Zerg Fracaso la misión Porque mi misión es defender al Zerg Es que no paran de tirarme Fungal Y de venir Como que Arrigan caiga Estoy jodido Necesito minerales para hacer otra Otra barraca Para ir sacando de dos en dos los Y no puedo subir la rampa O sea, es que estoy forzado a pegar por debajo de la rampa Que por debajo de la rampa voy a ferrar un montón de tiros Si muere, que Arrigan pierdo Está a punto Su puta madre Tengo que hacer ya el este asedio Poner tanques Sin tanques no voy a aguantar Sin tanques no puto voy a aguantar Y necesito más producción Vale, por este lado Por este lado no me están atacando tonto ahora Que Arrigan está casi Le han dañado bastante Joder, y ahora que muevo la gente de abajo Me atacan por ahí Mientras no lo toquen a la economía estoy bien Pero en algún momento me gustaría poder tener suficiente Venteja económica como para Hacer la puta segunda barraca Me voy a poner el rally point aquí Vamos a defender Aunque sea con este marín super jodido Me dará tiempo A que llegue el resto Parece que han relajado un poco el ataque Han relajado un poco el ataque Vas a seguir produciendo entonces Así empieza a flotar un poco de mineral Necesito... Yo hice el addon y... Ah, claro En Starcraft 2 Cuando le pulsas el addon se hace automáticamente Aquí tienes que elegir la localización Por eso no lo construí Por eso no lo puto construir Y aquí igual Tienes que enviar a los obreros a trabajar Porque no van directamente a andar Con el rally point pues no Parece que se han relajado bastante con los ataques O me van a enviar un super ataque O van a haber los protos O yo que sé Que coño va a pasar Pero bueno Aquí ya puedo hacer tanques Con un par de tanques Y unos cuantos marines Defiendo toda la zona Coloco un tanque aquí Y defiendo aquí Y aquí Y coloco un tanque aquí Y defiendo aquí Y aquí Luego sería cubrirlos con... Cubrirlos con marines un poco Lo único que para producción casi de civis Por hacer ese tanque Pero lo voy necesitando ya Lo que no sé O sea tengo que defender A todos los edificios No puede caer ningún edificio Porque fracasa la misión Como venga la flota Protos por otro lado Voy a tener que hacer una... No investigué el asedio todavía Tengo que investigar el asedio En StarCard 2 No hay que investigar el asedio Aquí sí Y es carísimo Es carísimo Investigar el puto asedio En este juego Por suerte Ya empiezo a... No a flotar mineral Porque lo estoy gastando Bastante rápido Pero ya empiezo a... Ya se empieza a notar Que voy teniendo más recursos Ojo He abierto el... What? He abierto el Epex Sin querer No sé por qué Vale Está ahí Ah Porque te ha volado Sin querer Vale Raypoint por ahí La investigación Le queda... Le queda un poco todavía No puedo salir de base Porque como se pongan Pesajos como al principio La Palma Pero bueno Mi número de civil ya Es bastante grande Y necesito suplis Por fin Necesito suplis Por fin Vas a tener a Ampar Haciendo suplis De hecho Vamos a tener a tres Haciendo suplis Mierda Esas Queens Siguen tirando Fungal Es raro que... Como yo estoy acostumbrado A Star Cup 2 En Star Cup 2 El Fungal Lo tira los Infestors No lo tira las Queens En Star Cup 2 Son los Infestors No las Queens Se me hace súper raro Que ver a una Queen Tirando Fungal Y se me hace súper raro Que las Queens Vuelen también En Star Cup 2 Las Queens No puto vuelan Necesito otra barraca Cagando hostias Necesito otra barraca Cagando hostias Era CB Ahí está Por fin Segunda barraca Joder Ya va tocando Además tanques estaría bien Pero no estoy flotando tanto Me voy a tener que expandir En algún momento Vamos a enviar a... Esto va a ser Control 5 Y vamos a explorar un poco Seguro me encuentro Con los pelotos por aquí Pero... Necesito... Vale Vamos a esperar ahí Vamos a enviar un poco Un poco de squad Necesito saber dónde están Y... Ir a matarlos Ahí parece... Hay un gas Si... Si hubiera minerales Podría expandirme Ojo Los Silots aguantan un montón Como en Star Cup 2 Pero incluso más Están rotísimos Están puto rotísimos Un par de tanques más Y tengo todo esto defendido Vale Esto por aquí está bien Vamos a poner los Rally Pants Aquí abajo ya Y... Cayeron todos O sea... Todo mi... Mi squad de expedición A... Cayó... Todo mi Control 5 Ha caído Sale persiguir los Dragoons A... A mi gente Al menos ahora sé Que también hay fuerzas terrestres De los pelotos Vale Este va a defender Aquí en medio Yo creo que más o menos Con esto y con Kerrigan Aguanto esta posición Porque tengo cobertura Con los dos tanques A toda la zona Sé que todo lo siguiente Incluido el Rally Point De la fábrica Va a ir destinado a Atacar a los pelotos Y acabar la misión Lo único es Me gustaría expandirme Mucho Me gustaría mucho expandirme Porque con este flood de minerales No puedo construir De 4 o 5 barracas a la vez Como he hecho en la misión anterior Que tenía 7 barracas Y he hecho flood de Marines Y no necesitan ni mitrear Esto yo creo que está defendido Perfecto Bueno Podría usar un par de Marines más Pero Vamos a hacer Por aquí más Voy a checar Esto va a ser Menú o Control 5 Expedición Voy a checar A ver si puedo expandirme A ver si debajo de este gas Hay minerales Porque necesito Tengo muy poco Muy poco income Necesito más Necesito más puto income Es un gas Aislado Nada más Está bien volada Que lo hacía Starcraft 1 Y Starcraft 2 No lo hace Que de vez en cuando Hay recursos aislados Y cositas Vale Mi expansión parece que Que ya tiene nombre Y esa es la rampa Vamos a enviar una CV Porque vamos a construir ahí La spa De hecho este Voy a poner tres tanques Aquí por si acaso Y voy a poner A todos estos marines Y ya está Esto está defendido 100% Con tres tanques Y el nuevo refuerzo De Marines No debería haber problema Pues si vienen Cerlings o lo que sea Vale Así que Me estoy gastando mucho El command center Aquí En este juego Vale 400 Voy a dejar aquí Una squad Como De defensa Por si vienen Dragoons O vienen Silots Que los Silots Son un dolor En el puto culo ¿Cómo coño? Era con la C Los command centers En este juego A tomar por culo Vale Seguimos la producción De Marines En cuanto pagamos Tanques Otro tanque Aquí ya es demasiado Vamos a cambiar El rally point abajo Y necesito Cuatro barracas más Con esto Con esta base Podré hacer Cuatro barracas más Pero vamos a Reiniciar la producción De trabajadores Y lo podemos hacer Allí abajo Así que tenemos Que seguir haciendo Workers 70-90 De supli Voy bien Puedo llenar Algunas vessels Y Y ponerme a explorar Voy a dejar Un tanque aquí Va a ser demasiado Como conservador Pero Voy a dejar Un tanque aquí abajo Y voy a dejar Unos tres Marines Protegiendo la línea Y todo lo demás Lo vamos a enviar Porque de hecho Ya estaban viniendo A Sabía yo Que tenía que dejar Los exes aquí ¿Me van a Putear el tanque? Ya me han guarreado El tanque Hijos de puta Vale Vamos a recolocar Voy a poner un bunker También Por aquí Bunker 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 Colado ¿Vas a poner un bunker? Porque los silots Es que aguantan demasiado Y vamos a cerrar También aquí Vamos a cerrar Una puerta Como si esto fuera Cerf de Starca 2 Vale Tanque Marin Marin Y no sé Donde está El puto Ahí está A ver tú Marin Te vas a tomar Por culo Marin Dentro Me caga el suple Es cojonudo Entonces puedo Poner el tanque Un poquito más cerca Ojo Me están atacando Hijo de puta Al Zerg O sea Tengo que defender Al Zerg Mientras me ataca Mientras su puta madre Más trabajadores Más trabajadores Aquí ya puedo empezar A minar Marin Marin Tanque No tengo Vale Igual mi income Va a empezar A explotar Bastante Necesito Un grupo de control Aquí Me están tirando Fungal Esto yo diría Que ¿Puedo construir aquí? No No puedo construir aquí Pongo esto Y ya está defendido Con seis marines Y un tanque Que vamos a poner aquí Por abajo Ya está defendido Tengo que cerrar Aquí el tanque Vas a ir enviando Ya squads De ataque El norte está bien Y el sur también Y mi income Va a ir creciendo De hecho Voy a ir poniendo Barracas abajo No hay bastantes 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 Supli muy bien También Ok Dejando una Pequeña squad Por si acaso Y voy a dejar Un tanque Vamos a ir A atacar Ya con esto Debería poder ser capaz De pelear contra Los protos Más o menos Más o menos Más que con Con dos barracas No estoy yo cómodo Necesito Más producción No hay bastantes 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 Vale Esa es la barraca Lo malo es que está Al estar separadas Voy a poner el control 4 aquí Y luego selecciono Los command centers Por separado Clickeando Vale Más Marine Marine Esto es abajo Vale Y con esta fuerza Ya podemos ir atacando Esto va a ser Control 6 Control 7 Atacar Atacar De hecho Atacar Hijos de puta Marine Marine Tanque SCB SCB Ahí viene Un silo Pasa mi crea Esto Bien Todo aguanta No he podido salvar a ese Me he creado Me he creado mal Estos ya Los rally points Deben Deben cambiar Están demasiado lejos Y los de Los tanques Están bien Vale Vamos a enviar Todo esto Ahora con las Nuevas barracas Que voy a hacer Debería tener De hecho estoy flotando Ya minerales Ahora si que estoy flotando Minerales Por fin Podemos aumentar La producción Vamos a aumentar La puta Producción Oh Esos son Muchos Tanquean Demasiado Esos Esos putos Silots Necesito Apoyo De tanques Necesito Puto Apoyo De tanques Voy a dejar Este Aquí En todo El Medio Mierda Que no Me lo Guarren Los putos Silots Mira como aguantan Hijos de puta Están super Invas Los putos Silots Aquí Marin 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 Que hayan Acaba la cuerda Vale Todo esto Fuera Rally point Ahí Rally point Ahí Marin Los Me puta Atacan Le han tirado Fungal Vale Deberíamos Estar bien Con He puesto suficiente El tanque Ahí Marin 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 Avanzamos Tanque Esto está defendido Y aun así Son casi capaces De llegar Mis tanques Se han ido A tomar Por otro Por otra Puta Ruta Cuando yo Quiero que Vayan Por abajo El pathfinding De este juego Está en la Mierda Se nos está Olvidando En estas Putas Últimas Misiones Construir La academia No No está La academia Ah Está aquí La academia Para aumentar El rango De los marines No lo hice En la misión Anterior Aquí ya Necesito Expandirme A una tercera Base Y necesito Suples Cojonas Necesito Putos Suples Me sigo Me sigo equivocando Con los controles Porque me salen De vez en cuando La memoria muscular De Starcratos Vale Vamos a seguir Explorando Voy a hacer Lo mismo de antes No voy a micrar Mucho Simplemente voy a hacer Un flood De Bueno Aquí si que voy a micrar Porque si no Voy a tener Muchas pérdidas Como sea Silo de mierda Es que mira como aguanta Tío Mira como aguanta O sea Estoy salvando A mi gente Pero Sus muertos Me voy a quedar Supli pronto Vamos a hacer Más Libos Y estos siguen Mira Que le fallen El tanque Está siendo Más perjudicial Que beneficioso Y es que me ha parado A los ataques Así que A tomar por culo El pathfinding De este juego Es una mierda Como una puta casa Se me van a gastar Los minerales Y no estoy avanzando Demasiado En la misión No voy a coger Hasta la base Del protos Loco Vale Ahí me están atacando No aguanta El tanque No aguanta El puto tanque Vale Estamos llegando Por abajo También Vamos a poner El modo Esto ya Tío Ahí Tenemos una base Protos Por fin Vale Más por aquí Más por aquí A suplis Suplis Da un poco igual Donde Porque se está defendido Suplis Suplis Vale Llega un buen número De tanques Ya estoy fludeando Aquí Ya están fludeando A tope Yo solo tengo Cuatro barracas De hecho Por arriba Estoy perdiendo Ojo A las saddles Me están haciendo drops Encima de los tanques Tengo que Reforzar Ese tanque Y voy a enviar El rally point De los tanques Ahí Tengo que Reforzar El ataque Por arriba Si me dropean Así lo echo Encima de los tanques Va a ser una putada Mira puta Puta Maní Colocada Oh Putas mutas Me siguen tirando Fungal Hijos de puta Me siguen tirando Puta Fungal Vale Estamos avanzando Bien por aquí Vamos a ver Para arriba No va mal la cosa Tampoco Vamos a ir avanzando Poco a poco Los tanques Los putos silots Que nunca Puto caen Tengo la mano Mal colocada Estaba pulsando Todo el rato La hotkey De los tanques Vale Refuerzos arriba Refuerzos abajo Refuerzos abajo Seguimos avanzando Avanzamos Fuera tanques Vamos a ponerlo abajo Quiere cañones Ok No Llega Llega el puto tanque O sea Llega el puto cañón Que digo Vale Y aquí vamos a ir moviéndonos Va a ser hora Va a ser hora de tomar la plataforma Vamos a enviar Yo creo Las defensas también Salvo Las del norte No sé si enviarlas Vale Tanques Esta para hacer a base principal Marien 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 Supli Ya tengo 200 De supli Recibando Avanzamos Los tanques Y esta base de abajo Está destruida Vamos a ver La de arriba Vale Tanques en asedio Tanques en asedio Mirad He volado La fábrica Estoy descolcando Todo el rato La mano Marien 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 Seguimos A ver Por abajo Por abajo Está controladísimo Me podría expandir A su base De hecho De hecho Por abajo Yo diría que están muertos Es que da algo por arriba En plan Deben tener una base por aquí Escondida Deben tener una base por ahí Escondida Estoy casi seguro Porque si no habría sido demasiado poco Supongo que la dificultad de aquí Está en En defenderse El ser sin matarlo Mientras 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 Atacas a los Proto Pero No ha sido para tanto Ah Justo Llegaba el rango Justo le llegaba el rango Hijo de puta Vale Por arriba Yo diría que esto está bastante determinado ¿Qué les queda aquí? No les queda nada Ojo a las addles Que igual llevan dragones dentro Vamos a terminar con esto Así que quedan por aquí cositas Y seguimos produciendo Sin parar No me he quedado bien eso Otro Stargate ahí Era Defiende hacerte De la flota Protos Pues ahí estoy destruyendo Dos edificios De De producción De flota Vamos a enviar Las defensas También No debería quedar Nada ya Salvo Alguna base No Queda esto Esto es lo último De la misión Este pilón Seguro Estoy casi seguro De que tiene una Una base Abajo a la izquierda También Vale No he ganado la misión Todavía Ah no Si que la he ganado Hostias Si que la he ganado Eso Quiere decir que los Zergs Ya están Sobrepasando mis defensas Bien Ya ganamos Están metiendo Tremenda paleta Ignora esa orden Nos vamos Se voy a venir Y ahora si te digo Que podría ganar Contra esto Ahora Comandante Jim Pero que está pasando Ahí arriba Comandante Jim Parece que Anda Abandonado Enhorabuena Has vencido Victoria Pero Arturo se ha sacrificado Parece a Kerrigan Estaba abandonando Kerrigan 261 261 De APM Sacó más APM En Starcraft 1 Que en Starcraft 2 A cuánto He producido 261 Y he matado Pues he matado Poco He matado Bastante poco Pero bueno Vamos a ver Porque ahora se va a venir Cinemática creo Y creo que sé cuál es ¡Gracias por ver el video!